Encontré al arco que defiende y corre Bravo, eh... Paralarse con lunga ouchero con derecho, Bravo el más Bravo, ¡remató! Está Robles y Está Araujo Dentro del área junto con Zonohaga Tiene buscando remate ¡Sí! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Ay de nuevo hoy! ¡Mamá! ¡Y Araujo! ¡Venga bien buena! ¡Mamá! ¡Vamos! ¡Cáralo! 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 la marca ¡Vale! ¡Aquí adentro! ¡Vale! ¡Aquí adentro! ¡Vale! 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 ¡Vale, callo! ¡Vale! El empate viene Padilla, la van a levantar con el que daño del Che 5, segundo para el salto para Messi, se embarca! Achota la presidencia de СерGOM. ¡Gracias! ¡Cayos! ¡Cayos! ¡Maza rápido! ¡Cocha! 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 ¡Gracias! ¡A partir otra para el Asunto, para enfrentarse el otro! ¡Ah, increíble! Que no te tragan a González ¡Quiero donde a tu seas! ¡Cayos, no una, alguien! ¡Buenas gracias! 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 ¡Buenas gracias!